Fueron las canchas donde corrí El picaporte de la puerta que no abrí El miedo a la oscuridad De un viejo amor por conquistar Sentada sola y triste con la crueldad La mano se hizo amiga de la soledad Es evidente que el perdón De los recuerdos se aburrió Nadie me esperará Como lo quise ayer En las veredas Como imaginé Si fuese así la eternidad Yo no quisiera despertar Tantas caras Que tengo que olvidar No hay palabras Sin ponerse a gritar Se ririeron de ti No pudiste dormir Pero tu propia vergüenza Ya no vive de ti Y no supiste morir Porque tu propia tristeza Se incendió Todos colgados Tras el camión Las mismas rejas oxidadas por el sol El hambre que no conocí Me hizo mucho más feliz Me hizo mucho más feliz Lavando a mano Dentro de un piano Un cura oculto bautizó a mi hermano Las cicatrices Las cicatrices las guardé Por si no fueras a volver Nadie me esperará Como lo quise ayer En las veredas Como imaginé Si fuese así la eternidad Yo no quisiera despertar Tantas caras Que tengo que olvidar No hay palabras Sin ponerse a llorar Se ririeron de ti No pudiste dormir Pero tu propia vergüenza Ya no vive de ti No supiste morir Porque tu propia tristeza Se incendió Oh, 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 oh Oh, 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 oh